En el ámbito político, en esta semana se podrá definir la posible participación del vicepresidente Otto Sonnenholzner como candidato presidencial para el 2021. Entre tanto, desde el correísmo se propone el binomio Gustavo Yalc-Marcela Guiñaja. Las fichas en el tablero político empiezan a moverse, una vez que el 18 de septiembre arranca el periodo de inscripción de candidaturas en el Consejo Nacional Electoral CNE. El analista Walter Spurrier por el momento ve el panorama incierto, pero se atreve a emitir criterios sobre quienes podrían pasar a una segunda vuelta electoral y que quieren ocupar el sillón presidencial. Lo más probable es que gane un candidato del centro, nuevamente estamos especulando, y ese candidato podría ser con mayor opción Guillermo Lazo o si no, Otto Sonnenholzner, ese candidato. Spurrier no deja de darle importancia al correísmo cuya suerte del exmandatario Rafael Correa lo determinarán los procesos judiciales que sin duda se le han convertido en una piedra en el zapato. No se descarte el binomio Gustavo Yalc-Marcela Guiñaga, algo que el propio Correa lo ve bien, recordando que cualquier candidatura de esta organización política lograría una buena votación. En el Ecuador hubo un 20% de votación, se ha entrado en la segunda vuelta en elecciones anteriores. El politólogo Santiago Basava es más escéptico en lo que pueda pasar, por el abanico de candidatos que se podrían presentar. El país desafortunadamente tiene más de 200 opciones electorales entre partidos y movimientos y eso provoca que haya mucho fraccionamiento, por un lado. Y por otro lado, una cuestión que es ya más bien histórica y es la ausencia de acuerdos de largo alcance entre tendencias que son medianamente parecidas, sino lo contrario, esa atomización. Se advierte que el futuro presidente no puede llegar divorciado con el poder legislativo para poder efectuar una buena gestión. No solamente llegar a la presidencia, sino tener el control de la asamblea o tener un bloque muy importante que le permita llegar a alianzas de gobernabilidad. Y ahí estaría la explicación por qué Jaime Nebot no participa como candidato presidencial. El Partido Social Cristiano, su carta política de ejercicio del poder ha sido la legislatura. Esos han gobernado en buena medida en estos 20, 30 años sin ser presidente, sin tener el ejecutivo, sino desde la legislatura. Y me parece que en esta ocasión va a ser algo similar.